Luna TV presenta la opinión de Carlos Benoit. Saludos amigos, gracias por estar siempre junto a nosotros. Ranfis Domínguez Trujillo, nieto del sátrapa, nieto del asesino, nieto del más sanguinario tirano que haya registrado la historia de la República Dominicana. Rafael Leonidas Trujillo, quien sembró la muerte, quien sembró el terror, quien sembró el racismo en nuestro país, la República Dominicana, entre el año 1930 hasta 1961, cuando fue ajusticiado el 30 de mayo, justamente, de ese 1961. Rafael Leonidas Trujillo, producto de un intento de reelección, nada menos que de Horacio Vázquez, en aquel entonces, en el año 1930, para que nosotros comencemos a estudiar, a razonar, a comparar situaciones, de qué situaciones conllevan a otras peores situaciones. ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son las causas que han traído la desgracia a la República Dominicana? Entonces, si observamos, hacemos memoria, y con la sangre fría, con el entendimiento abierto, estudiamos, vemos, y comparamos, que fue, precisamente, un intento forzado de reelección de Horacio Vázquez, un corrupto, un corrupto de su época, en la época posterior, a la primera intervención de los Estados Unidos, en nuestro país, la primera registrada, porque hubo otra, que no se notó tanto, y que no se menciona tanto, pero la famosa intervención, que nosotros, sufrimos, entre 1916, hasta 1924, fue el producto, de instaurar, un régimen despótico, un régimen, corrupto, un régimen ladrón, como lo fue, el de Horacio Vázquez, que lamentablemente, tiene que ser comparado, guardando las distancias, por la época, o las distintas épocas, con el régimen actual, que impera, en la República Dominicana, matizado, por constantes, escándalos de corrupción, constante elevación, de la deuda, tanto interna, como interna, y, concheva, este tipo de régimen, corrupto, tan corrupto, como el actual, como el régimen, que ha llevado, prácticamente, al 54%, el compromiso, del producto, interno bruto, que son los datos, que han aflorado, de acuerdo, a informes publicados, en base a los datos oficiales, de los mecanismos, de finanzas, los mecanismos, económicos, de la República Dominicana, incluyendo, las cifras estadísticas, del Banco Central, la deuda, de nuestro país, está rondando, a un compromiso, de 54%, del producto, interno bruto, lo cual, quiere decir, que la deuda, de nuestro país, está a punto, de colapsar, de manera definitiva, la economía, de la República Dominicana, y que ello, no ha de detenerse, puesto que, el presupuesto, la ley nacional, de presupuesto, y gastos públicos, para 2018, ya, inicia como deficitaria, lo cual, quiere decir, que este gobierno, del partido, de la liberación dominicana, va a seguir, endeudando, y endeudando, y endeudando el país, hasta que, ojalá no suceda, indefectiblemente, vamos a colapsar, y sería necesaria, una intervención, del Fondo Monetario Internacional, con toda la desgracia, que todo eso conlleva, y ya lo sabemos, entonces, al tener, lamentablemente, una oposición, absolutamente discregada, una oposición, que no logra ponerse de acuerdo, por intereses personales, de aquellos líderes, que quieren erigirse, como líderes, sin ser su momento, entonces, situaciones como esta, son las que traen, figuras, negativas, figuras inviables, como, Ranfis Domínguez Trujillo, que no es más, que un fenómeno, en redes sociales, no es más, que un fenómeno, rodeado de ex militares, de actuales militares, de descendientes, de militares, amigos, o de una u otra manera, ligados, al régimen de sangre, de Rafael Leonidas Trujillo, que andan amenazando periodistas, amenazando personas, en las redes, amenazándolos de muerte, amenazándolos, en distintas maneras, y de distintas vertientes, incluyendo, lo que yo considero, debería ser atendido, por los organismos, de seguridad del estado, porque, atentar, contra los ciudadanos, atentar, contra un presidente, con el tipo de comentarios, que los seguidores, de Ranfis, Domínguez Trujillo, están haciendo, es atentar, contra la seguridad, de la nación, y sembrar, el racismo, sin que nadie, se dé por enterado, entonces, una oposición, que no, está haciendo, lo que el pueblo, espera como oposición, y también, el propio, gobierno de Danilo Medina, por la corrupción indetenible, son los culpables, de que en las redes, esté pegado, como una moda, el nombre fatídico, de Ranfis, Domínguez, Trujillo, que no pasa de ser, otro can, en los medios, de la internet, y algunos medios, de comunicación, que le están haciendo el juego, mediten sobre ello, que Dios les acompañe, donde quiera que estén, o donde vayan, amigos y amigas, hasta siempre. Luna TV, presentó, la opinión, de Carlos Benoit, hasta la próxima.